Hola, soy Sofía Alvarado, bienvenidos una vez más a Curiosidades. Es un placer para mí acompañarlos durante esta media hora y tenemos unas notas súper interesantes y esto es lo que vamos a ver durante este programa. Primero, el primer restaurante que recibe sus comensales debajo del agua ya está abierto en Noruega y además de ser un restaurante, también es un centro de investigación marino. Y ya fue aprobado el jet suit y también se espera que se convierta en un nuevo deporte. Los ferries dejan de lado el diésel y ahora utilizan baterías. Y estas casas compartidas permiten a personas de bajos ingresos tener un hogar. Y empezamos con la experiencia de comer bajo el agua, porque ya es posible en Europa el primer y más grande restaurante que recibe sus comensales en el lecho marino de Noruega. Además de ser un restaurante, Under, como se llama, también funciona como centro de investigación de la vida marina. Fue diseñado para que con el tiempo se integre al ambiente. Su estructura de 34 metros de largo con paredes de medio metro de espesor fue construida con cemento y servirá como arrecife artificial. Las personas que lo visiten podrán observar la vida marina del sur de Noruega a través de la gran ventana panorámica de 11 metros de ancho por 4 de alto. Desde su apertura se ha convertido en uno de los lugares que todos queremos y deberíamos visitar si tenemos la oportunidad de viajar. El nombre de este espectáculo de restaurante es Under, como ya lo habíamos mencionado, pero en noruego no solo significa debajo, sino que también significa maravilla. El centro de investigación estudiará el comportamiento de los peces y biología marina con cámaras y otras herramientas que fueron instaladas en el exterior de la estructura. Y seguimos debajo del mar, donde una investigación del ADN de la tripulación del acorazado del rey Enrique VIII, Mary Rose, que se hundió en 1545, revela más diversidad de la que esperaban los historiadores. Este es un hombre perdido entre otros 500 cuando un acorazado británico se hundió hace casi 500 años. La tripulación del Mary Rose, el buque insignia del rey Enrique VIII, durante mucho tiempo se pensó que era exclusivamente blanco y británico. Ahora se llama Henry, aunque su verdadera identidad sigue siendo un misterio, pero las pruebas de ADN han arrojado luz sobre sus orígenes, dice el Dr. Sam Robinson, Universidad de Portsmouth, y los resultados están cambiando la forma en que vemos la Gran Bretaña del siglo XVI. El análisis de ADN antiguo realmente ha avanzado en la última década, más o menos, ya que las técnicas como la secuenciación de la próxima generación nos han permitido ver realmente el ADN extraído del ADN de personas viejas en una forma mucho más expansiva. La investigadora principal, Dr. Alexandra Hildred, dice que el análisis de isótopos y las pruebas de ADN de dientes y huesos en ocho miembros de la tripulación sugieren que varios no eran británicos y dos probablemente eran del norte de África. Lo bueno de esto es que en realidad pone un sello científico sobre lo que la historia nos estaba diciendo. Si alguno de nosotros lo observara con gran detalle, encontraría que había mucha diversidad. La nueva información tiene el potencial de revertir los supuestos de larga data sobre la diversidad en la Inglaterra de los Tudor. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. En Costa Rica, por primera vez desde el inicio del programa de bandera azul ecológica en la categoría playas, se logró la cifra récord de 118 playas destacadas con este galardón. Una bandera azul que galardona el esfuerzo de las comunidades costeras para ser un ejemplo tangible de los esfuerzos que hace este país centroamericano para mantener un turismo sostenible. Ese es el reconocimiento bandera azul. Precisamente este galardón se otorga en esa nación centroamericana por el esfuerzo organizado de comités de cada una de las comunidades costeras por lograr playas sostenibles y con atributos turísticos tanto en el Pacífico como en el Caribe costarricense. Aquí lo que se pide y se valora es dos aspectos fundamentales. Maniobrar muy bien el tema de las aguas de mar, maniobrar muy bien el tema del agua potable, pero fundamentalmente desarrollar a lo largo del año una serie de aspectos o cursos o talleres que tienen que ver con educación ambiental, que tienen que ver con recolección de los residuos de las playas, que tienen que ver con señalización en las mismas. Las playas galardonadas corresponden con una evaluación del 2018 con rangos que oscilan entre una y cinco estrellas. Un selecto grupo de cinco playas lograron el puntaje suficiente para obtener la bandera azul ecológica con cinco estrellas, entre ellas Playa Matapalo y Punta del Madero en Guanacaste Norte y Playa Carrillo en Guanacaste Sur, así como Playa Blanca y Playitas en el Pacífico Medio, según lo anunció el Instituto Costarricense de Turismo. Pero para los encargados de velar por la seguridad y también de la sanidad de estas playas, este esfuerzo se convierte en un motivador para continuar su labor. Para nosotros, pues era una unidad policial muy pequeña, este año decidimos apoyarnos en la comunidad, en las escuelas, en los colegios, entonces esto nos ha permitido un trabajo en conjunto. Por hoy estamos muy orgullosos de poder probar, que tenemos acá, que los turistas vengan, visiten una playa, que se sientan además de seguros, saben que cuentan con una playa que cumple con todos los requisitos. Durante este 2019 se realizarán tres visitas para evaluar el avance del plan anual propuesto por cada comité que recibió la bandera azul. Esas visitas buscan mejorar tanto la excelencia como la experiencia de los lugareños, así como de los visitantes de estas playas. Dejamos el océano de lado, pero a pesar de producir más de dos millones de toneladas de granos de cacao, cada año hay un país que no produce mucho chocolate. Esta nota la vamos a ver después de la pausa. No se lo pierdan, ya venimos. Y como les venía con tanto, a pesar de producir más de dos millones de toneladas de granos de cacao por año, Costa de Marfil no produce mucho chocolate, y mucho menos con la ayuda de dos ruedas. Un método inesperado de hacer chocolate. Esta fábrica se encuentra en Costa de Marfil, el mayor productor de cacao del mundo. Pero, a pesar de producir más de dos millones de toneladas de grano cada año, no se produce mucho chocolate en el país, menos con la ayuda de la bicicleta. El molino de bicicleta es una oportunidad para que practiquemos nuestra filosofía ecológica. Realmente queremos tener un impacto mínimo en el ambiente, usando electricidad mínima, y combinarla con un entrenamiento corto, lo que también lo convierte en un proceso divertido. Mientras los empleados pedalean, los granos de cacao orgánico se transforman en una pasta, mediante un molinillo. El resto del proceso de la fábrica de Monchoco también es completamente manual, hasta el embalaje final. Una de nuestras marcas registradas es que no tostamos las vainas de cacao, usamos chocolate crudo. Eso permite que las vainas de cacao retengan su sabor y valor nutricional. Es más rica en proteínas, más rica en antioxidantes, y el sabor es realmente diferente. Pero los granos de cacao orgánicos son difíciles de encontrar en Costa de Marfil, donde la gran mayoría de los agricultores usan químicos e insecticidas. Eso significa que el chocolate orgánico es caro de fabricar y se destina principalmente al mercado europeo, fuera del alcance de la mayoría de los consumidores locales. La industria del cacao es una seria amenaza para el medio ambiente de Costa de Marfil, dicen los expertos. Los grupos de campaña afirman que el país corre riesgo de perder toda su cobertura forestal para 2034. Monchoco espera que la producción orgánica sea el camino a seguir. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. Y bueno, otro problema bastante importante en el mundo, que según un informe de UNICEF y la Organización Mundial de la Salud, es que casi mil millones de personas viven hoy sin acceso a agua potable. Ana Diona solía sacar agua de este río en Mozambique, donde la gente se baña y lava la ropa. ¿Te imaginas despertarte en tu hogar y tener que caminar millas para conseguir un vaso de agua limpia o, peor aún, tener que caminar millas para encontrar un lugar seguro para ir al baño? Caminó 15 minutos desde la empinada orilla del río con una jarra de agua en la cabeza. Hasta hace un año, sus hijos se lavaban los dientes y se bañaban con ella. Hoy, sus hijos beben agua limpia, por poco dinero, de este kiosco de agua cercano, administrado por una mujer y construido localmente. Donde hay agua, todo es posible, pero en realidad sin agua no se puede hacer nada. Es una barrera completa para el desarrollo, la buena salud y la productividad. Jason Brooks es asesor técnico principal de agua en ADRA Internacional y junto con las comunidades locales, el grupo Sin Fines de Lucro cava pozos de los que bombean agua limpia a kioscos como el de Mozambique. Brooks dice que proyectos como este crean empleos para unas 7000 personas en todo el mundo. No podemos hacer nada sin la comunidad local y los líderes de esa comunidad que tienen que ser responsables de mantener el acceso al suministro de agua segura. Los trabajadores humanitarios dicen que el agua potable es escasa en las clínicas de salud remotas y los expertos dicen que construir infraestructura de agua vale la pena. Naciones Unidas considera que la necesidad de agua limpia es un derecho humano básico y ha propuesto ampliar el acceso a todas las personas para 2030. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. Y para abordar la crisis de vivienda, una compañía británica ha creado un tipo de casa compartida que es asequible, prefabricada, que se puede ensambrar rápidamente fuera del sitio. ZFactory, cuyo director es el arquitecto Bill Danster, exhibió recientemente un prototipo de la casa en el evento de construcción Future Build en Londres. La unidad forma parte de Lipshare, un concepto diseñado para construir viviendas permanentes y de múltiples ocupantes en las que los jóvenes de bajos ingresos puedan vivir. Fueron ensambladas por un grupo de adolescentes en tres semanas. Las unidades utilizan un marco de acero galvanizado, madera, plástico reciclado y tableros de revestimiento de fibra de madera y tienen ventanas con triple vidrio. Aproximadamente el 95% de su construcción se puede hacer fuera del sitio para que los edificios se puedan ensamblar rápidamente. Las unidades Lipshare cuentan con un sistema de techo solar y un revestimiento de generación de energía solar. Hicimos esto para demostrar que no es necesario que haya una crisis de vivienda. Por lo tanto, si podemos resolver el problema de la vivienda de alguien por 45 mil dólares y construirlo en dos semanas, siendo más duradera y de mayor calidad y no tiene cuentas de energía anuales netas, ¿por qué no estamos haciendo esto? Una comisión creada a raíz del desastre de la torre Grenfell de Londres dijo en enero que Gran Bretaña necesita construir más de 3 millones de nuevas casas en los próximos 20 años para resolver su crisis de vivienda. Henry Llanos, Voz de América. Y de casas pasamos a edificios que nos enamoran utilizando tecnología. Confianza, bienestar, apoyo, eficiencia, intuición, son los edificios que enamoran. Un edificio que enamora, pues lo que tiene que hacer es ser muchísimo más atractivo para especialmente estas generaciones que se preocupan mucho hoy por la conciencia ambiental, porque los lugares donde estén sean amigables con el ambiente, que emitan la menor cantidad de carbono posible, pero además que sean buenos también para mejorar su bienestar propio. Y desde ese punto de vista, los edificios inteligentes con la tecnología que existe hoy en día pueden ayudar a mejorar esa experiencia y por lo tanto atraer mejor a esos ocupantes. Ahora, con el Internet de las Cosas, y si a eso le agregamos el contenido de datos que genera, que es lo que se conoce como Big Data, bueno, hay que partir de que menos del 5% del Big Data se traduce en información útil para tomar decisiones. Entonces, a lo mejor tenemos un edificio lleno de sensores, pero que no es inteligente. ¿Cómo lo hacemos inteligente? Ahora, la inteligencia artificial juega un papel muy importante, porque hace que toda esa cantidad de datos que se generan, y que en nuestra plataforma de constructor la definimos como que está en la primera capa, en la capa básica, hay una segunda capa que muchos edificios ya tienen, que es donde hay un software donde normalmente el encargado de mantenimiento vigila cómo se comportan las variables, a lo mejor ve alarmas, ahí reacciona, pero ahora estamos agregando una tercera capa donde está la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial lo que nos ayuda es a tomar decisiones que puede llegar hasta el punto simple de dar recomendaciones y el encargado del edificio dice ok y se ejecutan, o él de manera autónoma puede tomar decisiones. Y decisiones significa sobre niveles de CO2 en el edificio, que el CO2 está asociado con la somnolencia y por lo tanto con la productividad. Los ocupantes del edificio pueden ver el desempeño de este y tomar decisiones para mejorarlo. Es una herramienta que nos permite formar parte del cambio desde nuestros lugares de trabajo. Una copa menstrual para el mundo en desarrollo y ladrillos reciclados entrelazados están entre los ganadores del concurso de diseño del Colegio Real de Arte El Gran Desafío. ¿Puedes decir qué paquete de píldoras es real o falso? Cure Scan es uno de los cuatro ganadores del Gran Desafío del Colegio Real de Arte. Se les dio solo cuatro semanas a cuatro equipos interdisciplinarios para encontrar soluciones a problemas mundiales utilizando el pensamiento de diseño y la ciencia. La gente no tiene forma de saber si es real o falso y eso ha llevado a una situación en que 100.000 africanos mueren cada año por consumir estos medicamentos. Por eso queríamos ayudar a los consumidores y empoderarlos para verificar sus medicamentos por sí mismos. Se nos ocurrió una herramienta para hacer eso. Otro equipo ganador desarrolló Nari, un desinfectante de copa menstrual, con la esperanza de abordar la mala higiene menstrual en India. Nari es un desinfectante de copa menstrual para mujeres en el mundo en desarrollo. Es una cámara con filtro que utiliza nanotecnología que se basa en fibras huecas y permite a las mujeres en el mundo en desarrollo la posibilidad de usar copas menstruales. Los otros ganadores incluyen Nutrition, un prototipo de parche para la piel destinado a prevenir posibles enfermedades crónicas. Y Plok, un ladrillo versátil hecho de plástico preprocesado con la esperanza de lidiar con los residuos en la India. Henry Llanos, voz de América. La patente de este Jetsuit que vamos a ver ahora ya fue aprobada y ahora su creador espera que se convierta en un deporte. La patente otorga a la empresa derechos exclusivos como inventor de un aparato que permite volar a una persona. El inventor Richard Browning, un ex comerciante que desarrolló su primer traje en su garaje con amigos, hace varios años puso el traje a la venta en una tienda por departamentos de Londres en julio de 2018 con un precio de 443,360 dólares. La idea es traer a varios pilotos de todos los rincones del planeta, hombres y mujeres de diferentes orígenes deportivos para que comiencen una carrera alrededor de una especie de circuito de carreras aéreas en tres dimensiones, con trajes, con jets de propulsión a chorro, con mil caballos de fuerza motriz. Va a ser asombroso y fenomenal y lo estamos haciendo. No hay debate sobre si vamos a poder o no, lo estamos haciendo. Es muy divertido incluso para mí y para mi equipo. El traje puede registrar velocidades de más de 88 kilómetros por hora en el aire, según la compañía. Está compuesto por cinco motores a reacción de turbina multigas en miniatura, montados en los brazos y la espalda del piloto, y trae a la memoria el que lució Robert Downey Jr. en la trilogía de la película Iron Man del superhéroe de Marvel. La compañía ahora se está preparando para el lanzamiento de la serie Gravity Race a finales de 2019, en la que participarán hombres y mujeres de diferentes orígenes deportivos que compiten en el agua con trajes de jet. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. Realmente impresionante. Ahora se ha producido una revolución silenciosa y es que los ferries abandonan el diésel y adoptan las baterías. Este ferry entre Dinamarca y Suecia está convirtiendo el mar azul profundo en verde. Es uno de los dos buques convertidos de diésel eléctrico a batería. Según la compañía 4C Ferry, manteniendo el mismo tren de potencia sin las emisiones. Tuvimos que reforzar el barco desde la cubierta número 4 a la cubierta número 7, para colocar aproximadamente 280 toneladas de equipo en la cubierta número 7, por lo que fue un gran desafío encontrar el espacio para colocar todo este equipo. Cuatro contenedores en la parte superior de los barcos ahora almacenan 4,1 megavatios de baterías, impulsando los transbordadores de 12,000 toneladas a través de los 4 kilómetros entre Helsingorg y Helsingborg, a la misma velocidad que antes. Recarga automática cada vez que atraca con energía generada de forma renovable. Durante el funcionamiento normal, cargamos en cinco minutos y medio en Dinamarca y nueve minutos en Suecia. La secuencia de carga está totalmente automatizada y veremos cuando el barco salga del puerto que el robot retraerá el enchufe automáticamente cuando la rampa del automóvil esté moviéndose hacia arriba desde la nave. Forsey Ferry dice que la conversión ha reducido su huella de carbono en un 65%. Es solo un viaje de 20 minutos que puede llevar a los envíos a un futuro menos contaminante. Henry Llanos, Voz de América. Un DJ japonés con esclerosis lateral amiotrófica o ELA busca presentarse en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Tokio con unas gafas inteligentes que lo permiten hacer toda su arte con solo mover los ojos. Luces brillantes y un bajo pesado a menudo van de la mano en festivales de música. Pero esto no es solo un espectáculo. Esta es la actuación de DJ Masatane Muto de Tokio. Utiliza gafas únicas que rastrean los movimientos de sus ojos para mezclar canciones en vivo para su público bajo el nombre artístico de IBDJ. Muto está en silla de ruedas. Fue diagnosticado con esclerosis lateral ambiotrófica, ELA, hace cinco años. Una condición neurológica que afecta el movimiento muscular como caminar y hablar. Pero decidió no dejar que la enfermedad afectara su creatividad. Puede producir sus programas completamente con sus lentes a través de una aplicación conectada al software de mezcla de música. Se pensaba que la ELA era una enfermedad incurable. Pero creo que ahora está creciendo la esperanza de que los pacientes con ELA continúen con su estilo de vida y su calidad de vida con la ayuda de la tecnología. El sensor de tres puntos en las almohadillas de la nariz detecta señales eléctricas en la piel como parpadeo o movimiento de los ojos. Con este nuevo software, Muto espera actuar en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020. Henry Llanos, Voz de América. Y después de que la Unión Europea impusiera una tercera multa a Google de 1.700 millones de dólares, la empresa está en una carrera para mejorar. La mayor multa a Timonopolio que la Unión Europea ha impuesto en su historia ha sido la anunciada en las últimas horas y la más reciente a Google por 1.700 millones de dólares. Lee McNee, profesor adjunto de estudios de información de la Universidad de Syracuse, asegura que la noticia no sorprende. Estos son los procedimientos operativos de su empresa. Aprovechar su servicio AdSense, las capacidades de su motor de búsqueda y esencialmente mercados en línea distorsionados a favor de los productos y servicios de Google. Pese a que en su más reciente comunicación, Google dice que los mercados saludables y prósperos están en el interés de todos, ya ha acumulado alrededor de 10.000 millones de dólares a través de tres multas impuestas por la Unión Europea. La diferencia entre ellas se basa en los mercados en los que ha tenido una actitud anticompetitiva. Aparentemente, la Comisión todavía está recibiendo algunas quejas por parte de competidores de Google en diferentes mercados y eso puede implicar otro caso. Pinar Ackman, profesora de Derecho de la Universidad de Leeds en el Reino Unido, señala que las sanciones previamente impuestas han llevado al gigante de la tecnología a implementar cambios, pero la expectativa de la Comisión Europea no siempre es clara. En cierto modo, depende de Google averiguar qué tipo de cambio en sus prácticas comerciales satisfará a la Comisión en términos de cumplimiento con la decisión de infracción. Aunque el Reino Unido ha sido insistente en la regulación a Google para evitar el monopolio, no es el único país con problemas frente al tema. Otras partes del mundo tienen los mismos problemas, solo que no ha actuado incluso dentro de Estados Unidos. Tienen algunos problemas en Asia, pero no en la misma medida en que los reguladores europeos lo han perseguido. El dominio de Google, según señalan los expertos, se debe a que en Europa representa más del 90% de las búsquedas, por lo que el mayor impacto lo ven en ese continente. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York. Bueno, espero que les haya gustado toda la información que les trajimos durante esta media hora en este día tan lindo. Es un placer para mí acompañarlos a ustedes y presentarles todas estas notas curiosas. Recuerden que todos los programas y las notas más importantes están en nuestras plataformas YouTube y Facebook bajo el nombre de Curiosidades. Nos vemos en una próxima edición.